hola buenas en este vídeo os voy a explicar el proceso completo para hacer el error el rol para los que ya se van mal de otros juegos gachas va a ser con salted mails vale pero lo voy a explicar paso a paso no quiero que nadie acabe baneado como en la mayoría de juegos por asaltarse pasos importantes si os pueden banear si lo hacéis mal entonces lo primero de todo es vosotros empezáis en el juego entráis como guest si habéis entrado en el juego la primera vez ya con una cuenta de correo deslogeáis de esa cuenta de correo tenéis el logout aquí arriba y volvéis a entrar como guest vale eso para empezar una vez hayas hecho lo del error que lo explicaré al final lo que tenéis que hacer para lo que tenéis que buscar lo he hecho en otros vídeos pero la gente que quiera verlo en este vídeo por lo explicará al final cuando lleguemos otra vez tenéis que venir aquí y tienes que ir a un ser center nosotros tenemos que vindear el email ahora importante el email que tenemos que usar aquí nada más lo usamos para desechar las cuentas espero que la gente esté usando paso por paso inicial de pasos que si no acaban baneados múltiples veces por ejemplo si ponemos aquí mail test vale esto no es un correo real vale esto lo pongo para que lo veáis arroba gmail punto com vale esto sería mi correo real vale para que vieseis lo que tenemos que poner aquí es más un vale que pasaría con esto mail test arroba gmail punto com llegaría el correo de que la has vinculado a la cuenta bien y no pasaría nada por ahí vale o sea simplemente ser una cuenta para desechar o sea simplemente haríamos esto pondríamos en el password y de lo que haríamos de esa cuenta vale yo ahora voy a hacer eso con mi cuenta con una cuenta mía real y ahora seguimos con el vídeo vale pues si habéis hecho como os he dicho ha expuesto el más uno os habrá enviado un correo a vuestro correo principal tendréis que clicar en un link ir a email verificado entonces vais al menú de logo y salís al menú principal vale y ahora volvemos a hacer el proceso de playas guest sobre todo playas guest para poder luego desechar la cuenta y si es una cuenta que queramos guardar entonces la guardamos en la cuenta principal y ahora le damos a guest y volveríamos a empezar obviamente voy a saltar toda la parte porque creo es un poco larguito de toda parte del gameplay cuando llegue a la parte de que tenga ya control y pueda recoger las recompensas del correo seguimos para acabado el tutorial llegamos a la parte de escoger si personaje femenino o masculino y poner nuestro nombre el nombre lo podemos repetir en todos los roles y la descripción yo siempre cojo prefiero lo que te digáis los porcentajes para que si no os interesan los porcentajes puedes escoger la sencilla entonces venimos aquí al menú principal nos va a hacer hacer un par de tutoriales más aquí nos explican el tema del oasis que es los edificios para que generen recursos los hace poner salimos atrás recogemos esto y nos mandan al menú principal ahora a día del primer sumo que creo que siempre es el mismo nos hacen tirar aquí uno que lo podemos skipear siempre va a ser un dos estrellas y parece que siempre va a ser fresnel y en el basic search siempre va a ser un una estrella y se va a ser may bueno acabado eso ahora nos hacen hacer una pantalla vale que la vamos a hacer aquí en un momento la parte 1 1 y el y esto que simplemente una una secuencia skipeable vale o sea acabar esto y ya somos libres vamos a hacer aquí el equipo poner los los dos personajes que acabamos de conseguir vamos a poner el tanque delante y el melee y aquí pues simplemente pues es acabar esta secuencia de combates que hay ahora vale pues ya estaría recordad que si vais a las casillas en las que no hay combates podéis acabarlo antes vale la primera pantalla que es sencilla vale acabado esto nos hacen venir aquí vemos la historia que pegamos y a la anterior ya somos libres ahora venimos al correo lo primero arreglamos todas estas recompensas en las que salgamos entre otras cosas pues 20 tickets y un personaje de 3 estrellas entre otros Willow ya vendría la parte de los sumos que arrastramos aquí y aquí tenemos el neural search tenemos 30 tenemos 30 sumos para hacer este de aquí te pago así que este nada luego tenemos aquí este que necesitamos esta currency que la conseguiremos y ahora luego hablo de quién serían los mejores de coger de aquí aunque ya lo hablé en la tier list y tenemos estos dos bares que son los que tenemos que tirar tenemos a alguien que es un guerrero que sería tier ese en la tier list y tenemos a Hubel que es una sniper y es tier ese también en la tier list entonces un frontline o un DPS sniper en mi caso voy a tirar primero por la sniper y si sacáis alguno pues entonces podéis empezar a tirar por el otro son los dos muy buenos así que todos los recursos que saquéis ahora al principio del juego merece la pena gastarlos aquí vale, hasta que se caigan los dos, una vez se caigan los dos ya no tienen más puedes hacer un reroll de la hostia que os hagan los dos personajes ¿no? pero no es tan sencillo generalmente pues lo hago una vez ¿vale? pero lo que veáis si salen las casillas azules es que no ha hecho fake out si sale una morada es de dos estrellas, o sea una estrella, dos estrellas y si hace una tercera vez salía de tres estrellas podemos skipear pero no nos dejo skipear la animación de personajes que son primera vez que los conseguimos así que y una cosa antes de centraros, o sea si miráis el vídeo de la tier list veréis que hay muchos personajes de una estrella que son tier ese cuando los subes así que no os seguís tampoco con que sean una, dos o tres estrellas, no os centréis solamente en usar personajes de tres estrellas porque igual no es lo más óptimo pero si, mirarla para ver quiénes rentan de subir y quiénes no vale, porque hay algunos que... esta por ejemplo es una estrella y esta es muy buena vale, es un... es un atacante, un warrior muy bueno Inhotep es una healer, pero healers hay otros también vale, da los fragmentos vale, tiramos dos veces más activamos aquí que es un SP bueno, el skip ahí lo único que te skipea es... ah mira, un tres estrellas, mira Nanaka que era una de las que tienes que escoger en el selector eh... vale y Evelyn... pero... qué cojones ha sido este multi qué cojones ha sido este multi eh... aquí no ha entrado un panicartor eh, ha sido invitado un video de reroll pero bueno sí, no te voy a poner ningún rating ahora, vale, estoy invitado a un video eh... nos quedan diez más pero bueno, esta cuenta, pues oye, no está nada mal en verdad, vamos a ver... pues está gracioso ver el... justamente la de skip, voy a dar la skip otra vez no sé, igual trae... igual trae buena suerte, voy a dar la skip Max o sea, yo quería solamente la sniper, no quería esos tres pero bueno, oye el juego te lo da aquí no ha salido nada si le haces a skip, te skipea los repetidos lo bueno vale, ahora habríamos acabado ahora, en mi caso, no sé si me quedaré la cuenta esta porque me han salido tres ahí de repente, ya lo... ya lo veis ya miraré yo si me interesa quedarme con la cuenta, no ahora, qué haríamos en cuanto a lo del selector vale, el selector este, pues necesitáis avanzar más en la historia pero lo más recomendados son Nanaka sería la mejor opción la segunda mejor opción y luego Bill ya la tercera Nanaka siempre la mejor para elegir de aquí y bueno, ahora en caso de lo mismo de antes si vamos aquí a la cuenta venimos aquí que nos gusta la cuenta eh... de esta cuenta esta sería mi cuenta real vale, pongamos un ejemplo repito otra vez, vale que nos gusta la cuenta, bindiamos a la cuenta real y nos apuntamos el password que ponemos que este password no es... no es que sea el de nuestra cuenta tenemos que poner otro password vale, es un password para el correo que usan en este juego vamos al correo vamos al correo, verificamos que no nos gusta la cuenta que queremos hacer real entonces ponemos el más uno vale, sobre todo vale, y lo vuelvo a explicar si desde el momento que entráis al juego habéis puesto más uno a la hora de loguear y no habéis entrado como guest esas cuentas os las pueden banear porque lo hacen en la mayoría de juegos que hay un momento en el que dicen cuentas más uno, cuánta gente hay borramos todas porque son cuentas de re-roll así que no guardéis las cuentas las cuentas buenas no las guardéis en más uno por favor, más uno luego sería más dos, más tres, más cuatro, más cinco más veinte, más cuarenta, lo que sea así que hasta aquí sería el vídeo de re-roll de cómo funciona el re-roll en Project Neural Cloud espero que os haya sido útil si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de este o de otro juego gacha y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi canal secundario de YouTube donde subo todos los directos de YouTube de Twitch a YouTube así que hasta aquí este vídeo y un nuevo próximo vídeo chao